Hola, ¿qué tal? Yo soy Enla Mar de Sala y esto no es pa y para viejas. Mira, mira lo que te traigo hoy, que me gusta a mí una freidora de aire que me dicen Mari, que te damos una para cagar, es un vídeo. Y yo trae para acá porque me encantan. Es que me encantan. Te voy a decir rápidamente algunas de las características que más me gusta de esta freidora porque es impresionante. Un poquito más pequeña que la otra Kosori, pero que es alucinante porque yo la veo muy recogidita, ¿vale? Por si no tienes mucho espacio en la cocina, es que es ideal. Esta es la Kosori iFrije, la L501, ¿vale? Y tiene 4,7 litros de capacidad en vez de 5,5 que tiene la otra. Pero es que es tan mona que de verdad me tiene loquita, loquita. Esta es ideal para 3, de 3 a 5 personas. Yo sí recomiendo más bien para 3 porque, claro, la cestita es un pelín más pequeña pero que es que, de verdad, apenas se nota, ¿eh? Reduce la grasa un 85%. Madre mía de mi vida, qué montonazo, no me digas que no. Coge una temperatura, que esto es lo que más me flipa, ya digo que tengo aquí la chuletilla porque si no, la marida cabezada la daba para tanto. ¿Qué te estaba yo diciendo? La temperatura es la que más, de todas las que tengo, la que más coge 230 grados. Me parece alucinante, de verdad, ¿eh? ¿Qué más te puedo contar por aquí? Sí, sí, el ruido. Madre mía, es que apenas se oye, ¿eh? El ruido luego lo comprobaremos, ¿vale? Con una recetica muy especial que voy a hacer yo para este vídeo. ¿Qué más? Es antiadherente. O sea, es que se friega con una facilidad tremenda. La puedes meter en el lavavajillas también. Tiene 9 programas. Es que me parece, de verdad, alucinante. 9 programas tiene. Y lo que más me gusta también es que tiene para precalentar igual que la otra. ¿Vale? Tiene aquí un botoncito y vale para precalentar. Esto de aquí arriba te lo voy a mostrar ahora también, porque si no me voy a liar mucho. Y desde ahí no lo veis. Hago un movimiento sexy, ¿eh? Y te lo muestro. Antes de enseñarte eso, mira, también quiero enseñarte que viene un libro, ¿vale? Aquí en español, un buen trozo de recetas que a cual me encanta más, ¿eh? Esta de almóndigas es que me flipa, ¿eh? Madre mía de mi vida. Mirad, pollo crujiente. Pienso hacer bastantes, ¿eh? De aquí, de este libro, porque me parecen, bueno, luego vienen postres, pescado, bueno, bueno, aperitivos, que me encanta, me encanta, me encanta. Y también te viene un librito de instrucciones, un manual, que también te voy a mostrar ahora, porque aquí viene en inglés, pero aquí te lo pone en español. Entonces, te lo voy a poder explicar bastante mejor. Cambio y corto. Ya te he colocado correctamente para que tú entiendas todas bien las cositas. Bien todas las cositas. Mira, encendido y apagado. La temperatura, sin tener que estar dando a otro botón primero como la otra. Esta, por ejemplo, directamente ya, pones temperatura. El tiempo, esto de aquí arriba, para pollo, para fritos, ¿qué más, qué más? Para alimentos congelados, ¿eh? Esta me encanta. Más, para marisco, para verduras, para bacon. Luego tienes aquí este, que es este precalentado. Este para remover, si no me equivoco. Este para mantener caliente. Y este es la pausa. Si tienes que abrir o cerrar, le das al pause. Me parece estupendo. O sea, fijaros todos los programitas y todo lo que lleva. No me digas que no. Venga, voy a enseñarte ya la parte de dentro. Y continuamos. Que te lo quiero explicar todo muy bien. Otra de las cosas que me encanta, que me encanta de esta máquina, es que no lleva cesta. Lleva esto que se le llama escurridor. ¿Vale? Para poner encima los alimentos y que no entren en contacto con la cesta. Y el botón. ¿Qué me dices del botón que tiene para sacar y meter? Esta la ponemos aquí. Ahí. ¿Veis? Apretando un pelín. Y luego debajo, estos papelitos que yo me compré, que los puedes poner debajo. De verdad, que es que me flipa. Porque es que, a ver, que me encantan también las que llevan cestas, porque tú las sacas. Pero no sé. Es que me parece maravillosa esta forma de freidora. En fin. Luego para meter, igual. Aprietas el botoncito. Y listo. Que te calles, Carmele. Que me tiene maravillada. Me piro que se va a hacer eterno este vídeo. Bueno, voy a prepararme una buena o dos. No lo sé. Depende de cómo me dé. Recetitas. Y al lío que me enfrío. Hoy es domingo. Y qué mejor que para estrenar esta frilleware. Como digo siempre. Que no lo he dicho porque me he puesto muy seria. No señor. Yo soy la mar de salá. Y venga. Qué mejor hoy dominguito que hacer unos langostins. Pero escúchame. Crujientes. Es que vas a flipar. Y como siempre os digo. Lo tengo ya pelado. Ya le he quitado la tripita. ¿Cómo lo haces, Mari? Pues te lo voy a enseñar. Necesitas un papelito. Y un palillito. Sin más, eh. Mira, es muy fácil. Y la verdad que luego es muy desagradable. Ahí. Encontrarte la arenilla. De la tripilla de los langostinos. Tú coges así el langostín. Está la cabeza. Y luego la segunda falange. No se dice así. Bueno, pues en la primera no. En la segunda. Casi, casi. Llegando al centro. A ver cómo me pongo que me veáis. Metéis el palillo. Atravesando. Y tiráis hacia arriba. Sale la tripilla. Y con mucha suavidad. ¿Eh? Que me estás container. Y eso ahí para poner que es una guarrerida. Ahí está. Venga, te enseño otro. Mismamente este. En la primera no. En la segunda. Clavamos el palillico. Tiras hacia arriba. Y suavemente de la tripica. No me digas. No me digas. Que no te lo he enseñado bien. ¿Eh? Venga. Pues voy a seguir haciendo con los demás. Y pelarlos. Y si queréis. Podéis dejar. Este cachito de colita. Pues para luego a la hora de agarrarlos para comerlo. Pues te lo comes mejor. Cambio corto. Pues ya lo tengo listo. Ahora vamos a dejarlo un ratito macerando. Si puedes toda la noche. Mejor que mejor. Ya sabes lo que pasa. Con las maceraciones. Y si no. Como mínimo. Una horita. ¿Eh? Que es lo que yo lo voy a tener. Chica. Porque es que llega la hora del aperitivo. Y no lo tengo hecho. En un bowl. ¿Eh? Añadimos los langostín. Ya peladitos. Tripicas fuera. Habéis visto que fácil. ¿Eh? Es quitarle la tripita. Voy a añadir una cucharadita. De ajo en polvo. ¿Eh? Vamos a darle saborcito. Así. Una buena cucharadita de las pequeñas. Con la misma cuchara. Voy a removerlos así un pelín. Y vamos a añadir nata para cocinar. Le va a dar suavidad. Y el ajito sabor. Nata para cocinar. Pues que los cubra. ¿Sabes? Te iba a decir más o menos una cantidad. Pero este es un brick de 200. A ver. Déjame que lo remuevo un poquito. Pues ahí está. ¿Eh? Sin más. Pues casi casi que entero. ¿Eh? Casi entero. Que digo yo que para lo que queda en el convento. ¿No? Nada. Ahí. Sin más. Ahora sí. Venga. Todo. ¡Qué rico esto! Por favor. Pues lo dicho. ¿Eh? Lo voy a tapar. Así. Con film transparente mismamente. Y me lo llevo una horita a la nevera. Y ahora después te enseño los demás ingredientes. Na, na, na. Muy básicos. Pues cuando tengamos listos ya nuestros langostines. Tengo aquí 50 gramos de sésamo. Espero tener bastante. Pero que si no, pues tengo más. Sabéis que es un... Una de las especias que me encanta en la cocina. Porque la uso bastante... Con bastante frecuencia. Quería decir. 50 gramos de sésamo o ajonjolí. Pizquita de sal. ¿Eh? Que no le hemos añadido nada de sal. A los langostines. Porque lo vamos a poner aquí. Al gustivirí. ¿Eh? Y para darle más sabor y más colorcito. Pimentón de la vera. Dulce en mi caso. ¿Eh? Si tú a estos langostines no le quieres dar un toque picante. Pues picante. Pues lo que viene a ser. Verás. Así. Una cucharadita. No muy colmada. Déjame que tante. Sí. Ahí vale. Vamos a remover bien. Y luego nada. Ya sabéis. Escurrir. Y ir pasándolos. ¿Eh? Me prepararé la freidora. Pondré un papelito. Sabéis que tiene para precalentar. Pero yo no soy de las que precaliento. Pero lo que sí que voy a hacer es ponerlo a tope. Quiero probar a ver cómo... Cómo va esta freidora a 230 grados. Me quedo muerta. Y luego la cantidad de tiempo. Como se dice, nada muy poca. Es que quería decir otra palabra y no me sale. Pues ya lo tengo todo listo. Ya veis. Aquí que le he puesto el papelito de la freidora. Que es que de verdad que bien vienen. Entran un montón. Todavía me quedan muchísimos con todos los que gasto. ¿Eh? Mira. ¡Ay! ¡Ay! Que no las uso nunca. Voy a coger un langostín. ¿Eh? Así me veis. Poquito. Pero bueno. Escurrimos un poquito. Y venga. Lo pasamos así. Bueno. Ahora se me queda aquí pegado. Que no. No muy buena idea. ¿Eh? Pasamos así. Aplastamos. Que se peguen bien, ¿eh? Bien aplastadito. Ahí está. Yo creo que para cogerlo sí. Pero para luego ponerlo aquí. Pues como que no, ¿eh? Venga. Así. Y los vamos a ir colocando. Ahí. Madre mía. La Mari. La que va a liar. Venga. Cojo otro. Y sin tocar el sésamo Mari. Que te lo llevas. Hacemos así. Aplastamos. Media vuelta. Oiga usted. Ahí. Sin más. Cogemos del rabito. Y colocamos. Venga. Pues voy a continuar yo pisco. Y ya está. Ya las tengo. Y mirad. ¿Eh? Vamos a meterla. En la freidora. Y te muestro la temperatura. La voy a poner. A 230 grados. Siete minutos. Y vamos a ver la reacción. Que nombre. A ver cómo van. Y. El ruido. Os dais cuenta. Es espectacular. Por cierto. Que no lo he dicho en todo el videíto. Que os dejo. La. El enlace por si queréis echar un vistazo. O comprarla. O comprarla. Porque mola mogollón. El enlace en la cajita de información. No se te olvide pasarte y mirar. Porque es espectacular. Venga. Venga. Espérame. Espérame siete minutos. ¿Has visto cómo te avisa? Casi no me da tiempo. Bueno. Voy a abrir. Madre mía. Qué cosorí es esto, eh. Qué cosorí es esto. Venga. Voy a sacarlas. A ponerlas en un platillo. Y a comérmelas todas en un plis plas. Voy a ver si se han enfriado, eh. Las he sacado hace nada. Dos o tres minutos. Que esto guarda el calor inchi. Que no veas, eh. Venga. Esta misma. Que está bien torradita, eh. Madre del amor. Hermosa. Allá que voy. A junga que te junga. Perfectamente hecha. Madre mía, eh. Hay algo más rico que el sésamo tostadito. Y ya lo mezclas con el langostín y ya te mueres, eh. Mmm. Qué cosa más rica. Por Dios. Buenísimo, eh. En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. La review. ¿No? Se dice así. Espero que os haya gustado. Y canta conmigo, criaturiga. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campaña y la rara pa punch. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Dime qué te ha parecido en comentarios. Sobre todo esta receta que es que queda perfecta y en siete minutos. Oiga. Madre mía. Acuérdate, eh. Enlace en la cajita de información. La reina. Vamos. La reina. Ya está. Gracias.